Faye se ha convertido en todo un símbolo sexual de las redes sociales, y es que su cuerpazo y belleza intacta la han convertido en todo un fenómeno hasta la fecha. Prueba de ello fue la foto que compartió en su cuenta personal de Instagram luciendo una ardiente lencería en color gris, desatando las más bajas pasiones de sus fans. Con casi 45 mil likes la reina de los noventas una vez más dejó a todos con la boca abierta pues a sus 45 años Faye sigue luciendo como en sus inicios en la música incluso algunos usuarios dicen que se ve mucho mejor. ¡Qué hermosa eres Faye! Trastornos mis sentidos jaja. Con todo respeto, cada año que pasa usted más hermosa arroba Faye. Es usted un amor de mujer muy bella muy muy bella. Recordemos que el artista se encuentra viajando por varias ciudades promocionando el Faye Desnuda Tour, el cual ha sido un gran éxito en toda la república, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!